¿Qué haces para allá? Por un lado, por favor, para un lado, a ver, venga, eh, jeje, venga, hasta luego, venga, venga Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de Hypixel, hace mucho que no tocaba este servidor Y así que nada, vamos con unas partidas y comencemos con el video Y bueno, estamos de vuelta en el mapa de este mapa, no sé cómo se llama, ¿acaso dice el nombre del mapa? A ver, acá arriba, ah sí, Long Island, entonces estamos en el mapa de Long Island, obviamente Aquí son dos cofres los que tocan en estas islas, o hay otro, si no debería de haber tres Ándale, aquí está el otro compañero, aquí está el otro, no me tocó pechera Venga, 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 ¿cómo hacemos esto? Voy a agarrar el cofre que está acá, si no me equivoco, en esta iglesia Sí es una iglesia, ¿no? Aquí hay un cofre Entonces vamos a agarrar el cofre de aquí Que está aquí, ahí está, perfecto Y no nos tocó nada, ok Me parece estupendo, ¿sabes? Para, para eso abro los cofres, para que no me toquen un carajo Vamos a hacer la rapiña de, como que, venga, hasta luego crack, tú también ¿Qué? Eh, compañero, esos hacks, ¿qué? Esos hacks, ¿qué onda? ¿Qué pedo con eso? ¿Cómo es que te devolviste otra vez a tu isla? Oh, este mapa me gusta, este mapa me gusta, no mucho, pero es uno de mis favoritos Es uno de mis favoritos, así que vamos para acá No me tocó nada ahí, a ver aquí, oh, una pechera de diamante, genial Y aquí, pues, pues, pues no está mal, ¿sabes? No está, no está nada mal, de hecho Vamos a ir para, vamos a ir a por el de allá En vez de ir al medio, para ya tener una kill Y no, y no andar ahí todo el tiempo sin una kill Así que, crack, me das tu, bueno, la pechera ya la tengo, así que no necesito nada de ti A menos que tengas manzanas, que tengas regeneración Ándale, ándale, esto de aquí Y, ándale, papá, ándale, aquí está Oye, tenías un kit como que de músicas ¿Eso para qué te sirve? Para nada Entonces, ojo, aquí hay más pociones, what the fuck ¿Cuántas pociones de cuerpo ignifujo le tocaron a este chico? Esto lo tiro Y ya voy para allá, sí, ya voy para allá A ver, vámonos, vámonos Que me van a tirar, que me van a tirar Uy, casi me tiras con... Crack, ¿qué crees? ¡Qué buena! Ya nomás, qué buena Venga, hasta luego, a tomar viento, compañero A tomar viento No, me mató, no, no Uf, uf, uf Lo vi muy cerca, lo vi muy cerca Vamos a ponernos esta poción de regeneración Que si no, sí me matan, eh Esto de aquí, para allá, ok Acá, ahí hay uno, pero Crack, nos vemos en tu casa Tú también, órale A tomar viento El otro, que se viene, que se viene A ver, amigo No corras tanto, porque igual te voy a alcanzar Porque estoy tomando la delantera por aquí Por el interior Entonces, tarde o temprano te voy a alcanzar Aunque también me puedes tirar Muy fácilmente Porque te das la vuelta y ¡Pum! Cañazo en la cara Y pues me revientas la cara, ¿sabes? Entonces, tampoco es plan de que me hagas eso Ahí hay otro tipo Que va a querer que... ¡Venga! Crack, hasta luego Esto de aquí Y esto de aquí, ok Vamos a tirar cosas de aquí Afilado uno Poder uno A ver, crack ¡Hostia tú! ¡Hostia tú! Que se puso full diamante Venga, hasta luego Venga, hasta luego Espérate, espérate Necesito comerme algo Que, para regenerar vida Que no tengo Nada A ver Por atrás me vienen No, ok, ok Ahora sí Esto de aquí Y me lo pongo Me lo como Este pa' allá Este pa' allá, compañera Que también me pegaste muy extraño Entonces, tampoco es para Andar luchando todo el tiempo ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! Esos golpes No son normales Bueno ¡Mírala, mírala, mírala! Compañeros Tenemos a alguien aquí Que anda un poco de ilegal ¿Sabes? Entonces Tenemos que formular una técnica Que va a ser lava O sea Hostia tú Que me dio en todo el trasero ¿Sabes? Tenemos que hacer una técnica Llamada la de la lava Ok, ok Esto aquí Y aquí, ok Ponemos esto Ok Lo ponemos por allá Y Me dice Oh, cofres rellenados Cofres rellenados Ok, ok Esto aquí Esto aquí Y poción de velocidad Afilado aspecto de niño Mira nada más lo que tengo por aquí Compañero Era veneno Era veneno Me cago en Se me hace que estamos dando vueltas En círculo los dos Y nunca los vamos a encontrar Venga Hasta luego Vieron eso Vieron eso O sea, en verdad Vieron eso Vieron ese golpe Vieron ese hit Vieron ese Jodido hit Te vas reportadísima Te vas reportadísima Compañera Te vas reportadísima Te vas Pero reportadísima A nivel Dios ¿Sabes? Mírala 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 Compañera Compañera A mí no me vas a matar fácil A mí no me vas a matar De una manera fácil Así que Vamos a seguir corriendo Que no tengo de otra ¿Sabes? No tengo de otra Con este tipo de personas A ver A ver Crack Te haces para allá Por un lado Por favor Para un lado A ver Venga Venga Hasta luego Venga 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 Ándale GG compañeros GG Maldito Hacker Hijo de su Madre Y me dice noob Me dice noob Todavía Ok Vamos a hacer un rush Hacia ese pug Porque me cayó mal ¿Sabes? Porque me cayó mal Que tuvieron un skin de perro Ese es maltrato Si puedo hacer rush Pues a lo mejor Sale mejor ¿Sabes? Crack A que no te mato A que no te mato Ni en pedo A que no te mato Ni en pedo Poción de regeneración Por favor Poción de regeneración Poción de regeneración Necesito Poción de regeneración Por favor Aquí no hay nada No hay No hay nada Aquí Aquí debería de haber algo ¿No? Pues tampoco Así como que no queriendo Hostia Tú eso me dolió compañero Eso dolió un montón Me dejaste a nada de vida Uy Uy crack Uy 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 Para ver si esta vez Me sale mejor Que la vez pasada A ver si este Venga crack Venga crack A ver si a la siguiente Te sale El otro compañero También me quería hacer un rush Y se fue a su casa Porque igual y contra mí No podía Entonces dijo No venga hasta luego Yo me voy A mi casa Esta poción de veneno Nunca la suelo utilizar Así que las tiro para allá Para que no me ocupe espacio En la hotbar Venga crack Uy Uy Espérate Espérate Era una broma Era un experimento social Compañero Era un experimento social Crack Crack Ahí está Perfecto Vamos a ir a por el de al lado Yo creo que no ha terminado De alistarse Porque Pues No tardan tanto Tanto sabes Compañero Me das tu espada Que te hiciste De filado 20 Me das tu espada Gracias ¿Me la dio? No Hijo de su madre No me la dio No A ver tú A ver si este de acá Me lo quiere dar Me das tu espada Por favor A ver Si tienes de afilado Y si no Pues ni te Ni te molestes en dármela Sabes Crack Hasta luego Me comentaron por ahí Que apenas estabas empezando a jugar Entonces Pues te maté Así como que No queriendo Sabes Pues Uy Me caigo Ahí está Perfecto Eh Compa No me quiero gastar la manzana Pero Va a ser necesario Ya que Este chico de aquí Va a venir con el enderpear Ah huevo Ya sabía Ya sabía Te vi las intenciones Compañero Ve Te vi las intenciones Crack What the fuck Y bueno chicos Esta va a ser Ahora sí que sí La última partida A ver Cómo nos va Si me matan Pues así se va a caer la partida Se me están acabando Las horas de grabación Sabes Bueno tampoco es que llevo Súper horas grabando Pero También tengo que editar Entonces Esto por acá Esto aquí Y ahora sí vamos al medio Porque la vez pasada Que estuve en este mapa Me caí como un Completo Retrasado Entonces A lo mejor lo vieron Y a lo mejor no Pero digamos que Iba a poner un bloque Para Para llegar al medio Y como que no lo puse bien Entonces Eso mató a cubo Esto aquí Y me debería poner esto por acá Y crack ¿Cómo te ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo ¿Por qué me explico? No 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 La rapeña no por favor Ahí está Perfecto Entonces vamos a ir para acá Por este chico de aquí Venga Crack Hasta luego Hasta luego Nos vemos en tu casa ¿Sabes? Ese chico de ahí Como que no sabe Que no voy para allá Pero estoy para allá En verdad Así que vamos a agarrar Esto para acá Y hasta luego Ok ok Me pongo esto por aquí No me lo puse No me lo puse No me lo puse No me lo puse Ahí está Perfecto Me pongo esto por acá Y esto aquí Ok 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 Esto aquí Y Oh Un diamante Me parece ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver Vamos a ver si lo puedo hacer eso Toma Hasta luego Nos vemos En tu casa Ah no se murió Tiene un puente al medio No verdad Entonces me da un poco de flojero ir para allá Pero también como que me lanzaste bolas de nieve Míralo 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 Tienes todas las intenciones de matarme ¿Verdad? Así que Alguien te va a matar ahora Alguien te va a matar y no va a tener Uy 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 Casi me matas Casi te sale compañero Casi te sale Casi te sale Pero como soy cubo Y soy un crack en los puentes Pues no me vas a matar ¿Sabes? Como tienes menos armadura que yo No me preocupo por tirarme Y matarte así de esta manera Tú me vas a venir con Ender Pearl A huevo Alguien venía con Ender Pearl Alguien tenía que venir Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!